Gracias, amado, Francis, Carolina, y a todo el público que nos está viendo. Miren, Roberto Hernández Sampieri es uno de los autores más citados con relación a lo que tiene que ver con la metodología de la investigación. Atención a un amigo de Castillo. Sabino también. Sí, Sabino. Atención a un amigo de Castillo que el otro día me llamó y quiso entablar una discusión que yo rechacé porque estaba carente de fundamento, entonces era una pérdida de tiempo. Era estéril la discusión. No vale la pena. Primero, yo siempre aconsejo a la gente que sigue a uno, especialmente a la juventud, especialmente a la juventud, yo le digo siempre tengan algo donde anotar y anoten los hechos que ustedes entienden que a futuro pudieran generar algún tipo de cambio para que ustedes luego puedan estudiarlo y evaluar. El presidente Luis Sabinader, cuando llegó al poder, criticó la forma de entrega de las fundas del plan social. Incluso en ese contexto, en ese momento, recuerden ustedes que apareció una tarjeta. Le dijeron, ya no se va a entregar más fundas ni cajas así. Ahora va a ser de manera electrónica porque hay que respetar la dignidad de la gente. Y yo lo felicité. Está ahí. Yo lo felicité. Pero el otro día estaba en un sector popular de aquí, de San Francisco de Macorís, y si tenemos la foto, muchachos, me topo con esto, que no es más que un populismo barato reproducido desde la época de Joaquín Balaguer. Y te dirán, pero eso está bien que lo entren. Pero entonces, ¿para qué lo criticaste cuando llegaste? Mi amiga Xiomara, que excelente usted, un excelente ser humano y sé que es una excelente trabajadora, volvieron a caer en lo mismo, a la fundita, dándole en el barrio. Pero, vámonos un poquito más profundo. ¿Cuándo salieron a dar esa funda? Francis, ¿me puedes responder esa pregunta? ¿Cuándo salieron a dar esa funda? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Es un montaje que tú tienes. No, es una realidad, porque yo estaba ahí, yo lo vi. Se supone que habíamos pasado de la funda a la tarjeta y eso tenía un plazo hasta febrero. Eso que tú dices fue un hecho real de que se anunció que se iba a pasar de la funda a la tarjeta. Fue un hecho real, un hecho cierto. Bueno, se estableció, incluso era una tarjeta de calidad Mastercard. Bien, pero es un hecho real, ¿cierto? ¿Está registrado en la historia? Bien. Entonces, no tiene discusión que el presidente prometió que eso se iba a acabar. Eso, queda donde yo quiero ir al fondo. ¿Sabe cuándo salieron a dar esa funda? ¿Cuándo? ¿Alguien me lo puede responder? El viernes. ¿Cuándo vino el presidente? El domingo. ¿El presidente vino el domingo aquí? Sí. ¿Qué relación guarda? Digo yo, si usted piensa y me van a excusar, porque a la gente también hay que exigirle, no, a la gente, yo me doy pique con la gente porque la gente piensa. Vea qué lío. ¡Claro! Porque la pique también. Dan la funda el viernes y el presidente viene el domingo. ¿Qué relación guarda eso? No, si Omar haciendo su trabajo. ¿Tampoco me la voy a poner tan fácil? Si Omar haciendo su trabajo. ¿El viernes? Sí. Para entonces que, ¿qué relación guarda que den funda el viernes en los barrios y que el presidente venga el domingo? ¿Cuál es algún tipo de relación eso? No se la voy a responder. Someta eso a una investigación. Porque también a la gente hay que exigirle que aporte. Primero, rompen el compromiso que tenían de no volver a dar funda, sino que fuera de una manera más humana. Y yo lo felicité. Es una manera asquerosa de andar dando funda como si la gente fueran animales, perros. Y entonces, si va a dar una tarjeta de manera más organizada, si no había forma de que hubiera forcejeo y eso. Pero el viernes pasado salen a dar funda y viene el presidente el domingo. Investigue usted. Le voy a hacer su tarea porque tampoco se la voy a poner tan fácil. Por otro lado, si usted no lo sabía, yo se lo voy a decir. El Ministerio de Educación se ha vanagloriado del año escolar. ¿Alguien sabe cuándo fue la última vez que entregaron los cuadernillos al pueblo dominicano? En enero el segundo. ¿Alguien sabe cuántos cuadernillos han salido después de eso y no se han entregado al pueblo dominicano? Dos más. Dos más. ¿Ustedes saben cuánto más o menos? Porque yo imprimí. Ahora, lo que hay que saber es si ya lo recibieron. Porque a mí me encanta probar. Yo pruebo. Dámelo, veis, Juan Digital. Y fui lo imprimido de un amigo mío con lo imprimido por ciento baratísimo 170 pesos. Si son 170 pesos aproximadamente que vale un cuadernillo de eso. Multiplíqueme eso por 1.800.000 pesos. Que se supone que están en el presupuesto porque se supone que eso lo hicieron coordinado, ¿verdad? Que si para que ese cuadernillo se imprimieran hasta el final de año. Pues no lo están imprimiendo, lo están mandando digital. Imprímalo si ustedes pueden. ¿Y el que no tiene los 170 pesos? Y usted dirá, ajá, ¿por qué no tenga los 170 pesos? ¿Eso es el problema de él? No. Es la constitución que dice que la educación es gratuita. Y para eso están en el presupuesto 67.000 millones de pesos. Para pagar eso que debe llegar gratis a la gente. Pero como usted solamente lee los titulares de los periódicos y los que le presentan, usted no lo sabe, pues yo se lo digo. Porque yo no me quedo en los titulares. A mí me gusta ir al fondo y me gusta probar. Y voy al campo. Al amigo de Castillo que el otro día quería entablar una discusión conmigo. Eso es lo que yo, es por eso que yo no quiero discutir con usted porque usted no va al campo, usted se queda arriba. Yo voy al fondo. Y me gusta investigar. Me gusta investigar porque no me gusta que me cuenten. Y me gusta crear hipótesis. Déjame ver. Y si esto que me están diciendo no es verdad, déjame investigar por aquí. Y así usted logra a veces y en una gran parte de las veces dar con la realidad y no con lo que te pintan. con lo que te pintan. Por eso, cuando yo hablo de que en la República Dominicana el proceso de la corrupción no es más que un bulto, un show del momento que se da cada vez que hay un cambio de gobierno. Se dio en 1978, no se dio mucho. ¿Sabe por qué? Porque salió Balaguer y Balaguer tenía todo el generalato a su lado. ¿Quién inventaba con Balaguer? Nadie. No cayó ni un solo preso. Y Balaguer llenó el país de sangre. Ni uno cayó preso. ¡Ni uno! ¿Usted sabe por qué? Porque no había quien le marchara a Balaguer porque tenía todo el generalato a su lado. No había forma. Ah, pero ya cuando se dio que salió el PRD del poder ¿verdad? Entonces sí, 1984, de ahí en adelante había que machucarlo. Y ahí entonces vino Jorge Blanco. Luego vuelve Balaguer, una era de 10 años continua y entonces llega Lionel que era aliado de Balaguer, no persiguió a nadie. Pero cuando llegó Hipólito, cayeron un paquete de peledeitas presos en el 2000. Pero en el 2004, Incluyéndolo a él mismo, a Lionel. Cuando cuando volvió Lionel en el 2004, un grupo de PRD está preso. Búscalo. Y así sucesivamente. No se había dado esto, por eso es que usted lo está jugando con usted, con su inteligencia. No sé, usted no está acostumbrado, usted no se acuerda. ¿Sabe por qué? Porque teníamos 16 años continuos de un mismo partido y ellos no se iban a perseguir uno con otro, salvo el caso de Odebrecht que también hicieron un bulto con eso, hicieron un bulto. Entonces, señores, no es la manera de resolver el problema de la corrupción si no se ataca desde abajo, desde el fondo, desde la estructura de la sociedad. A usted lo están engañando, a usted le están presentando un circo para que usted se embulle. Es eso. Porque la verdadera investigación, el problema es sistémico y mientras no se ataque el sistema no se va a resolver. Todo lo que usted ve es ¿cómo es? Espuma y poco chocolate porque cuando pasen los años eso se va a revertir y está sucediendo en América Latina. Completo ha sucedido que cuando la justicia, por ejemplo, cuando está un partido la justicia está de ese lado. Vayan a Venezuela para que ustedes vean. Se hace lo que dice Maduro y la justicia los repica pero igual sucedió en Bolivia, en Brasil, en Brasil, en Ecuador, en todos los países de América Latina se está dando que se está utilizando la justicia para eso como un brazo de poder del poder político. Lamentablemente y la están dañando. Entonces, si aquí de verdad quisiéramos investigar, si quisiéramos investigar comenzamos o de atrás para adelante o de adelante para atrás pero es a todos y además provocando un cambio de conducta en la sociedad a través de la igualdad social. A mí no me blencava ya que yo no soy el tipo de gente que se deja embobar de un titular. Aquí no se está diciendo nada de educación. ¿Cuántos estudiantes están yendo a la escuela? ¿A qué no te lo dicen? Pregúntese eso. Usted que está en su casa y me está viendo y con esto termino, y tal. Pregúntese usted cuántos estudiantes están yendo a la escuela presencial. ¿A qué no te lo dicen? Porque son miles de millones de pesos que se están invirtiendo en los medios de comunicación para que aplaudan al Ministerio de Educación. Nadie ha denunciado en este país que no se están imprimiendo esos... Lo voy a traer físico para que ustedes lo vean porque yo se lo imprimo. Esos... El material que debió llegarle físico a los estudiantes no le está llegando. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo denuncia? Un chilo ahora lo va a denunciar. Altagraza Salazar lo va a denunciar. Marino Zapeta lo va a denunciar. Nieve, que me parece hasta raro el comportamiento de Nieve. Ricardo Nieves lo va a denunciar. ¡No! Están callados. Y eso también es corrupción. Utilizar el dinero del Estado y que no le llegue a los estudiantes lo que les tiene que llegar y que se supone que está en presupuesto. Muchísimas gracias. Gracias, Yerjan La Antigua por su comentario. Vámonos a una llamada telefónica. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Se fue el amigo o amiga que estaba ahí. Se fue. Que llame de nuevo. Sí, señor. Que llame de nuevo. Vamos a los WhatsApp. Venga miedo. Acabo de enviar una foto. Yo quiero que vean esa foto. Por cierto, saludo a Xiomara. Muy buen trabajo el viernes. Xiomara Cortés. No, Xiomara Hernández, mi hermana, Xiomara Hernández, que salió a repartir, tú no la viste repartiendo funda ahí. Pero, ¿y por qué habló Franklin Romero en el día de ayer y no Xiomara? No, porque Franklin realmente... Como gobernadora, como gobernadora. Franklin, Ah, no, que Franklin es el representante de la sociedad. Los representan más. Y del gobierno. es el hombre que... No, lo que pasa es que además Xiomara no es una mujer Tú sabes que Franklin ha tenido una posición... Que Franklin es el caballo de Troya. De la provincia. Franklin ha tenido una posición radical o firme con respecto a los movimientos populares. El caballo de hierro es Franklin. Vamos a la... Vamos a la... Vamos a la llamada telefónica. Adelante. Buenos días. Wow, pero a ese hombre hay que felicitarlo, ese que estaba hablando ahora. ¿Cómo gente... ¿Cómo gente así hablan todavía en este país? ¿A quién usted se refiere? Al señor que estaba hablando ahora. ¿A Yerlian? Sí, porque él sabe que en su gobierno fue toda la corrupción que se hizo. Entonces, por un lado hay que comenzar. Esos son bocinas que quedan en San Francisco de Macorí todavía, pero ya es tarde. No, no. Bien, gracias por la llamada. Qué fuerte. Adiós.